Si usted quiere contactarnos, solamente tiene que llamarnos o escribirnos. Ahí ven los números de teléfono 809-686-8059 y el 809-689-0555 extensión 6006 y 6016. También puede escribirnos a prensatelemicro.com, seguirnos por Facebook y por Twitter. Y atención a toda la gente en Puerto Rico, la señal de Telemicro Internacional ya está disponible en el sistema de cable Claro TV, Puerto Rico, en el canal 762, cubriendo toda la isla. En breve, el ministro de Interior y Policía anuncia que una comisión conformada por el presidente Medina presentará el proyecto de ley orgánica de la policía. Dos opuestos asaltantes mueren este martes en un enfrentamiento a tiros con agentes de la policía. El gobierno destinará 200 millones de pesos del presupuesto del año 2012 para remozar la ciudad colonial. Y más adelante, un minusválido mata a puñaladas a un joven y también hiere a otra.